Hola, hoy es el día 12 y la pregunta del día es ¿Cuáles mascotas tienes? O ¿Cuál quieres mascotas en el futuro? No tengo cualquier mascotas, pero cuando tuve nueve años, tuve un gato, pero ahora no tengo mascotas. No me gusta porque estoy muy egoísta con mi tiempo. Además, no tengo mascotas, no bebes, no quiero. Tengo demasiados más pasatiempos. Y mi tiempo es todo sobre mi pasatiempos y mi trabajo. Ok, gracias. Gracias. Gracias.